Los muros se han construido históricamente para resguardar perímetros y cuidar espacios cerrados. Hay muros que fueron esenciales para la humanidad y otros que solo dividieron. En el rojiblanco nos propusimos hacer una muralla que blinde nuestro arco, ese espacio sagrado que queremos mantener intacto. Trajimos los mejores materiales importados para revestir la defensa con solidez y determinación. Bienvenido Juan David Muriel. Llegó el momento de levantar el muro defensivo rumbo al medio siglo del rojiblanco.